Canal 5 presenta Edición 5 Voces y Noticias. Compilamos las voces de los protagonistas. Informes especiales y reportes en una edición informativa pensada para vos. Quedate en esta señal. Comienza Edición 5 Voces y Noticias. Diversidad Naranja Lo que hoy me toca presidir es nuestro profundo e inérgico rechazo al proyecto que modificaría la ley 8.732 que corresponde a lo que son cuestiones previsionales de los empleados públicos de la provincia de Entre Ríos. Si hacemos un poquito de historia, la caja de jubilaciones fue creada por ley el 19 de julio de 1950 y precisamente en resguardo de los derechos de los... Como todo proyecto está abierto para ser discutido, para ser analizado y es lo que están haciendo nuestros actuales legisladores que también lo podemos hacer nosotros y presentar nuestras inquietudes con ellos a los cuales tenemos muy fácil acceso y están disponibles. Primero voy a utilizar un concepto que los mismos abogados muchas veces me lo han planteado en esta misma sala, que es el concepto de el espíritu de una ley. ¿Cuál es el espíritu de este proyecto de ley? Tiene tres puntos fundamentales. En edición 5 Conocemos los principales títulos de El Observador Regional Compartimos la etapa del Observador Regional de este viernes 8 de noviembre. El título principal, lo pescaron robando cables, acompañado por una fotografía. Dice, ayer a la tardecita un sujeto fue visto cortando cableado y al ser descubierto se dio a la fuga. La policía lo detuvo muy cerca del lugar. El otro título en importancia es Nativo sí, exótico no. Alumnos de la escuela número 10, Juan Bautista Alberdi de Barrio El Colorado, elaboraron un proyecto que apunta a la protección de la fauna nativa y lo presentaron recientemente en la instancia departamental del Senado Juvenil. Se trata de los senadores juveniles Nayara Hernández, Milagros Premat y Maitena Quipildor, asesorados por los docentes Marta Llenu y Jaime Borda. Además, otros títulos del observador en la columna izquierda, dramático hecho en San José. Un hombre atacó a su pareja trans y ambos murieron por quemaduras. Ayer señalábamos que había fallecido el atacante. Bueno, hoy les indicamos y confirmamos que la víctima de este ataque también falleció. La microrregión Tierra de Palmares se reunió en Colón. Pedirán al gobernador que solicite información sobre la planta de hidrógeno. Además, otorgado por el Consejo Asesor del Patrimonio de Colón, el orfebre Amílcar Cáceres recibió un reconocimiento. En deportes, fútbol, las semifinales tendrán que esperar. En básquet, derrotas de la Unión y la armonía. Estos son los títulos que tiene el observador regional en su tapa de viernes 8 de noviembre. Agradecemos nosotros, como siempre, la gentileza del observador regional y, en particular, del corresponsal en la ciudad de San José, el señor Pablo Retamosa. La tapa de El Observador. Otro servicio más de Edición 5. Voces y noticias. En Edición 5, Farmacia 2 de Abril presenta Farmacia de Turno. Y la Farmacia de Turno en la ciudad de San José es la Farmacia Udrizard. En este viernes, Farmacia Udrizard, en Sarmiento 1546, con teléfono 3447 572864, está de turno desde las 8 de la mañana. Y lo estará esta mañana a las 8 de la mañana. En Edición 5, la Farmacia de Turno fue presentada por Farmacia 2 de Abril. Farmacia 2 de Abril. Salud y belleza. Una farmacia diferente. 2 de Abril 1475, Casi Cetur. Edición 5 estuvo presente en la conferencia de prensa aquí en la Asociación Civil Yanina, donde se presentó el programa del mes de noviembre, donde se habló también de las actividades que se van a realizar y cómo está la situación con su nuevo terreno y la nueva construcción de un nuevo lugar para la... Solo agradecer a Diversidad Naranja, hace poquito que me estoy integrando a este equipo de trabajo y realmente me gustó mucho estar en contacto con Andrea, con Claudia, que está aquí en territorio, como nosotros llamamos, ¿verdad? Ella está aquí en territorio, en el trabajo de territorio, y todas estas realidades que son tan importantes y que no nos dividen en países, ¿sí? No nos dividimos en países más allá que hoy estábamos hablando y decimos en Latinoamérica, ¿sí? Pensemos en Latinoamérica como un... Todos somos pertenecientes y trabajar todas estas realidades que están para transformar, ¿sí? Eso es lo más importante. Y que estamos a tiempo, ¿no? A tiempo. Una vez que se pueda reconocer la violencia, que es lo más difícil, ¿no? Decir, bueno, yo soy violento, ¿y qué hago para eso, no? Poder ir transformando con pautas cómo canalizar, nos enseñaron a ser violentos desde que me conozco con Maris en todas las sociedades, en todas las generaciones, y nadie habla de la no violencia, es decir, ¿cómo nos construimos, no? Pues Diversidad Naranja está para esa propuesta. Se puede interpretar de que hay dos extremos, la gente que no es violenta y el extremo de violencia, por lo cual muchos sufren porque no quieren hacer lo que piden defenderte, sino no va a poder salir adelante en la vida. Son prácticamente muchos de los consejos para que se ponderen y salgan adelante, que es un problema, sobre todo en la juventud, y que va de la mano a las redes sociales. Exacto. Mira, las redes sociales realmente son una gran amenaza a los vínculos saludables hoy día porque avanza la tecnología, ¿no? Entonces uno dice, uy, qué bueno, avanza la tecnología y voy a estar comunicado con todo el mundo. Y en realidad la tecnología nos está quitando esto, la comunicación, el verte, el poder agarrarte de la mano si estás en un momento de crisis y yo no te puedo acompañar, pero al menos estoy, de alguna manera hago lo que puedo con lo que tengo y con lo que me nace, desde una empatía, que también lo hablábamos con Marisa, una empatía que está esa palabra muy manoseada hoy. La palabra empático no es ponerme en el lugar del otro. La palabra empático es acompañar al otro en una situación. Porque yo no me puedo poner en el lugar de Claudia porque Claudia tiene su historia, su vida, su vivencia, internalizó los acontecimientos que le sucedieron. Entonces yo lo que puedo hacer es estar acá con Claudia y acompañarla. Claudia no puede ponerse en mi lugar porque soy Fabiana, soy otro sujeto, soy histórico, social, influenciable. Pero sí puede acompañarme, si ella lo desea, en lo que a mí me ocurra. ¿Se entiende? ¿Podemos recordar cuándo comienza, la duración que va a tener y quiénes pueden asistir? Es, está dirigido para el público en general. Según lo que Claudia me comentó, están invitados los docentes, porque bueno, las problemáticas de violencia dentro de las instituciones educativas están a la orden del día. A los jóvenes, a los padres y madres de familia, al público en general, a la gente que realmente quiera decir, bueno, a ver, esta mujer está hablando de la no violencia. ¿Qué será esto? Porque yo siempre digo, me voy moviendo en lo que al público le interesa, al público por llamar aquel que quiere transformar, que realmente quiere hacer algo diferente. Y dejar una vivencia en estos cuatro encuentros, que es lo que a Claudia le resonó de mi currículum, poder crear los semilleros de la no violencia a partir de la Asociación Janina. ¿Cómo sería crear estos semilleros no violentos y que puedan converger en la Asociación Janina, pero también diverger en la sociedad? El primer encuentro va a ser el martes 7. Va a ser el primer encuentro a las 6 y media de la tarde. Ese sería el primer encuentro. O sea, el próximo martes estaría siendo el primer encuentro. Son actividades aranceladas, pero bueno, como siempre las actividades de la Asociación, siempre estamos mirando a ver que puedan asistir todo lo que quieran y que los aranceles son con costo moderado. Y siempre encontramos la forma de que aquel que no lo pueda pagar al arancel, pero le interese la temática, igual pueda estar presente. Y bueno, a partir de ahí vamos a ir dando todas las otras fechas de todo lo demás. Asistir con ropa cómoda, lo más liviano posible. Pueden traer su mate y demás, pero bueno, hay que hacer un trabajo de atención. Yo creo que el mate para muchos de nosotros es un nexo o una excusa de comunicación y de cercanía. Yo creo que eso es lo que nos caracteriza como argentinos. Así que bienvenido sea el mate. Yo tomo mate, así que que me puedan ofrecer un matecito. Con respecto al nuevo edificio, al nuevo lugar que van a tener, ¿hay alguna actividad para recaudar fondos? Todas estas. Todas estas, bien. ¿Cómo están los avances en la construcción, en la titularidad del terreno sobre todo? El terreno, la titularidad, o sea, los papeles están en... Ya pasaron la parte más difícil que era el Consejo Deliberante. Ya los tiene la abogada haciendo los trámites finales. Y en cuanto al trabajo, ya se comenzó. O sea, se hizo todo lo teórico acá en esta sala de lo que era el taller de bioconstrucción. Y ahora los sábados se está yendo al terreno. Y ya el sábado pasado se hizo la demarcación y se empezaron a hacer los pozos. Así que estamos ahí viendo para empezar, si llegan los palos esta semana, ya están empezando a colocar los palos para empezar a trabajar, para seguir trabajando. O sea, se está trabajando sábado a sábado y la construcción ya está. La idea es también de tener al encelado todas estas cuestiones porque tiene que ver con esto, ¿no? De juntar para el terreno. Por eso, bueno, las obras de teatro que van a ser 29 y 30 y hay otra fecha que se me escapa. También van a ser al encelado. El 23, si no me equivoco, que es sábado, hay otra peña, como la que hicimos el mes pasado, que fue muy buena, donde también los diferentes talleres de la asociación están presentando sus productos y poder venderlos. Y, bueno, las otras cosas que vayan a ir surgiendo, además de las que ya tenemos programadas, van a ser al encelado, pero con costos mínimos. Como para que nos puedan ayudar a poder lograr eso que nosotros deseamos, ¿no? Que es el edificio. Por último, por nuestra parte, ¿ustedes ya tienen que entregar el otro salón? Hicimos un arreglo con la gente de la cooperativa y estaríamos ahí hasta el 30 de noviembre. Sería la última fecha para entregar el salón. Un poco por la necesidad de ellos de tener el salón para hacer algunos arreglos, pero también porque en lo económico nosotros ya no podemos seguir dándonos ciertos lujos, ¿no? O es la construcción o es seguir teniéndolos locales. Pausa comercial en edición 5. Ya volvemos con más Voces y Noticias. ¡Nuestro primer Cyber Monday! Continúa el Cyber Monday de OnCity. Disfrutalo en hasta 24 cuotas sin interés con hasta 50% off y envío gratis a todo el país en oncity.com. Autoservicio Bouvier es carnicería, es roticería y los fines de semana también es parrilla. Autoservicio Bouvier. Una completa propuesta para tus comidas de toda la semana. Carnes, pastas y cada fin de semana parrilla a leña. Vos hacé tu pedido y recibilo en tu casa con delivery sin cargo. Agéndate el celu 1546-1977 o el 1547-9971. Autoservicio Bouvier, la esquina del sabor. Ahora con dos locales para estar más cerca tuyo. Centenario Isetur y sucursal en Alviar y Avellaneda. Biscochos El Rey. Proba nuestros bizcochitos clásicos. Sabor queso, pizza y manteca. Próximamente jamón serrano. Y además, las galletas marineras clásicas y con semillas. Compartir el verdadero sabor de bizcochitos El Rey con tu familia. Ingredientes naturales. 0% grasas trans y de alto valor energético. Una delicia. Desde San José Entre Ríos para todo el país. Líderes en el mercado nacional. En la zona encontrarnos en Nadiza. El Mayorista Doña Dora y el Rincón Sanducero. En Concepción del Uruguay, el León Mayorista. Visita nuestra web www.fabricaelrey.com.ar ¿Te gustan las publicidades que estás viendo? El anuncio de tu empresa puede estar acá. ¿Estás listo para subir de nivel? Comunicate. 3447 46 76 54. Canal 5. Elegí mirar bien. Lo que estás viendo no es real. Mi trabajo no es real. Yo no soy real. Crearon estas imágenes con inteligencia artificial. Porque el 75% de las personas con discapacidad no consigue trabajo. Transformemos esta realidad. Asesorate sobre cómo contratar entrando en ahora discapacidad.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios. Que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo. Y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Súmate a la colecta anual de Caritas, donando hoy en caritas.org.ar Súmate a la colecta anual de Caritas, donando hoy en día. Súmate a la colecta anual de Caritas, donando hoy en día. ¡Nuestro primer Cyber Monday! Continúa el Cyber Monday de OnCity. Disfrutalo en hasta 24 cuotas sin interés con hasta 50% off. Y envío gratis a todo el país en oncity.com. Atención Comunidad. Atención Comunidad. El dengue se previene. Hoy te compartimos las acciones más importantes para mantener a tu familia y a tu comunidad protegida. Escucha con atención. Cuatro, coloca mosquiteros en ventanas y puertas. Mantén los mosquitos afuera y a tu familia segura. Cinco, mantén tu patio limpio. Corta el césped y elimina hojas y ramas que puedan acumular agua. Seis, usa ropa de manga larga y pantalones. Cuida tu piel de las picaduras. Siete, la fumigación no es la solución. Debemos eliminar los criaderos de mosquitos. Siguiendo estas sencillas acciones, protegés a los tuyos. Al dengue, lo frenamos juntos. Es un mensaje de la Municipalidad de San José. Luego de estos avisos comerciales, continuamos con edición... El Consejo Deliberante Local puso en despacho dos posturas. Una a favor y otra en contra de lo que será la reforma de la Caja de Jubilaciones propuesta por el Gobierno de la provincia. A continuación vamos a compartir la primera intervención del concejal Berguñán con respecto a este tema. Sí, tratándose de dos despachos diferentes y viendo sobre el mismo tema, yo voy a expresar de parte del bloque que hoy me toca presidir, nuestro profundo e inérgico rechazo, ¿no es cierto?, al proyecto que modificaría la Ley 8.732, que corresponde a lo que son cuestiones previsionales de los empleados públicos de la provincia de Entre Ríos. Si hacemos un poquito de historia, la Caja de Jubilaciones fue creada por ley en el 19 de julio de 1950, y precisamente en resguardo de los derechos de los futuros empleados, futuros jubilados de los empleados públicos, con el aporte de los activos, ¿no es cierto? Ahí nosotros en nuestro proyecto marcamos que se ha incrementado en un 3%, digamos, a los empleados públicos, con el ánimo de sostener, o al menos eso es lo que se expresa, la jubilación de aquellos pasivos de la provincia. A mí lo que me preocupa es el menoscabo que se viene o el detrimento de derechos, sobre todo con los jubilados provinciales, considerando que acá se ataca precisamente el 82% móvil, que es una lucha, se pueden imaginar que si tocamos el 82% móvil, eso significa sacarle plata al jubilado de bolsillo. En el proyecto de reforma, que ya adelantaron, digamos, la mayoría de los legisladores que van a votar, tal cual ha llegado a sus respectivas cámaras, ponen duda o no es muy claro qué se va a tomar, qué concepto económico se va a tomar para calcular ese 82% cada vez que alguien se vaya a jubilar, ¿no es cierto? Por lo cual, quedamos librados al azar que ese 82% sea disfrazado y terminen jubilando a alguien por un 65%, utilizando una fórmula que no sería la correcta. Y la otra preocupación sobre el mismo 82% móvil, es que directamente se habilitaría una paritaria, a la caja de jubilaciones, donde no se respetaría lo que actualmente se hace, que es cada vez que un activo tiene un aumento, tiene un bono, se traslada automáticamente al sueldo de aquel activo. Entonces yo les puedo resumir lo que va a pasar, y si esto se aprueba, es el achatamiento o el achicamiento de la jubilación, reduciéndola a un mínimo, perdiendo todos los derechos que se han peleado hasta hoy. Me podrán decir, y tal vez de esta misma sala, que la caja viene con déficit, que el problema es de gestiones anteriores, de la cual pueden acusarme o indicarme de que es de mi palo, de un partido político, pero en realidad lo grave acá es que la reforma que se pretende hacer realmente ataca al sueldo del jubilado. Y corriendo el riesgo, que si esto se autoriza, en algún momento la caja realmente desaparezca. Yo no estoy en contra de que se tomen acciones para subsanar o subsidiar o corregir el déficit, sino que estoy en contra de que se rompan los derechos, por los cuales tanto se han peleado, y que se rompan los derechos de los trabajadores y más de un jubilado, ¿no es cierto? Por eso desde este bloque humildemente queremos culminar a los legisladores, sobre todo a los que tenemos el Departamento Colón, que ya adelantaron su voto, que no se olviden que fueron votados para defender derechos y no para avasallarlos. El Consejo Deliberante Local puso en despacho dos posturas, una a favor y otra en contra de lo que será la reforma de la caja de jubilaciones propuesta por el Gobierno de la provincia. A continuación convertimos la palabra de la concejal Müller por la oposición. Voy a contradecir un poco lo que ha planteado el concejal Berguñán. Sí comparto algo que dice que el riesgo de que la caja desaparezca está, pero no por un proyecto de ley, sino porque no hay recursos. Muchos de los que estamos aquí presentes tenemos la posibilidad y la esperanza futura de algún día ser jubilados a través de esta caja de jubilaciones. Y creo que se ha tergiversado mucho lo que propone este proyecto de ley, que bueno, aclaro nuevamente esto, es un proyecto de ley, como todo proyecto, está abierto para ser discutido, para ser analizado, y es lo que están haciendo nuestros actuales legisladores, que también lo podemos hacer nosotros y presentar nuestras inquietudes con ellos, a los cuales tenemos muy fácil acceso y están disponibles. Primero voy a utilizar un concepto que los mismos abogados muchas veces me lo han planteado en esta misma sala, que es el concepto de el espíritu de una ley. ¿Cuál es el espíritu de este proyecto de ley? Tiene tres puntos fundamentales, básicos. Lo que a nosotros nos orgullece como entrerrianos. En primer lugar, sostener el 82% móvil. Algo que solamente tres provincias de nuestro país lo tienen. Cuidar la edad jubilatoria, mantener la edad jubilatoria. No hay ningún artículo que diga lo contrario. Y sostener regímenes ordinarios y especiales que también son motivo de orgullo de nuestra provincia. Ahora, esto se tiene que mantener en el tiempo. No se puede hacer mágicamente, llenar de dinero una caja simplemente por un proyecto de ley. Hay que buscar la estrategia, hay que buscar el modo. Tengamos en cuenta que cuando fue presentado este proyecto por nuestro gobernador, tenía solamente seis meses de gestión. Y se encontró con este problema de la caja de jubilaciones. Y cuando presenta este proyecto, ya había empezado a dar una solución bajando ese déficit que estaba en un 41% o un 31%. O sea, 10 puntos. Díganme si en algún momento, y si voy a hablar de las gestiones anteriores, el actual diputado nacional, que todavía no sabemos que se introduzcan herramientas. Por ejemplo, la que sostuvo el concejal Berguñán. Que tiene que ver justamente con un sistema de homologación donde se vea cómo se van a establecer los códigos, cómo van a ser los aumentos, y si es posible sostenerlo en el tiempo. Porque es fundamental acá sostener las cuestiones en el tiempo, no solamente endeudándose, sino que haya recursos que sean válidos, que tengan un origen verdadero, un origen genuino. Quizás les molestan que se los digamos, pero la realidad es que gobernaron 20 años. 20 años gobernaron y nunca hicieron absolutamente nada para mejorar la situación de esta caja de jubilaciones de la que estamos orgullosos los entrerrianos. Porque como les decía, aquí me lo anoté, solamente Buenos Aires, Neuquén y Entre Ríos tienen el 82% móvil. La realidad es que si los recursos de las provincias se utilizan en cuestiones como campañas políticas, o no se administran bien, o no se cuidan, es imposible sostener una caja de jubilaciones. Y eso es lo que busca hacer esta ley. Y tanto que nos achacan de que por ahí nosotros fuimos pegados a un gobierno que dicen, dicen, que está atacando al trabajador. Yo lo que veo es protección al trabajador, porque soy trabajadora y me voy a jubilar con esta caja de jubilaciones. Un gobernador que dicen que se abraza a mi ley, ¿no? Y pretenden que por eso nosotros lo critiquemos. Bueno, yo también tengo cosas para plantearles. Porque quien fue presidente, sí, de su color político, en su momento también rechazó a nivel nacional el 82% móvil. Algo que ocurrió hace muy poco en el Congreso Nacional y por lo cual prácticamente lloraron en esta sala. Ahora, esa persona que rechazó el 82% móvil es a la que está abrazando también nuestro presidente municipal. ¿Para qué? Para acompañarla en una lista. Y recordemos que esa persona no solamente está acusada de delitos de corrupción, sino que está condenada de delitos de corrupción. ¿En serio les molestan los abrazos de Frigerio con mi ley? ¿En serio es esta ley la que les molesta? ¿Una ley que busca ordenar las cuentas? ¿Por qué mejor, por qué mejor, como Consejo Deliberante, no nos preocupamos por algo que realmente impacte? Como, por ejemplo, una ley que tenga que ver con la ética pública, con la transparencia. Una ley que inhabilite a quienes están condenados a estar en cargos públicos. ¿Pero qué pasa? Pareciera que tenemos miedo. Tenemos miedo, tenemos miedo de que se nos saque a ciertos dirigentes de ciertos lugares y dejen de manejar ciertas cajas que también son importantes, así como la caja de jubilaciones. Cuando se trae un tema provincial a esta sala, se trae política. ¿Quieren hacer política? Nosotros también vamos a hacer política. Todo tiene que ver con todo. Por eso, nosotros proponemos un despacho en minoría, porque consideramos que este tema sí tiene que ser discutido. Pero tiene que ser discutido integralmente y teniendo en cuenta todas las situaciones y toda la historia de la que venimos. No solamente los últimos seis meses. No solamente el gobierno nacional actual y el gobierno provincial actual. Porque no es de la nada que la caja de jubilaciones está pasando por la situación que está pasando. Muchas gracias. Es momento de una pausa comercial en Edición 5. Ya volvemos con más Voces y Noticias. ¡Nuestro primer Cyber Monday! Continúa el Cyber Monday de OnCity. Disfrutalo en hasta 24 cuotas sin interés con hasta 50% off y envío gratis a todo el país en OnCity.com No voy a poder ir. Tengo lena con fiebre. Los hijos son responsabilidad de las mamás. ¿Habén un chico fuerte que me ayude con esto? Las mujeres son débiles. Má, ¿puedo salir? Van todos. Pregúntale a papá, dale. Las decisiones las toman los varones. Y es para el área de recepción. Pero eso no es un laburo de mina. Hay trabajos de varón y trabajos de mujer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. ¡Gracias por ver el video! Con la recuperación de los recursos generados en Terma San José, estamos contribuyendo para que diferentes obras lleguen a cada barrio de la ciudad. El cordón cuneta de Barrio San Miguel, el asfalto de Avenida Perón de Barrio El Brillante, el recambio de luminarias al sistema LED y al reacondicionamiento de nuestros parques y paseos son algunas de las iniciativas que se hacen con fondos obtenidos por la Administración del Complejo. Gustavo Bastián, Intendente de San José. Hacer para Crecer. Sumate a nuestras redes sociales. En Instagram somos arroba canal 5 San José ER. En Facebook, canal 5 San José. Y en YouTube, arroba canal 5 San José. Volvé a ver nuestro contenido y compartilo. Somos Canal 5. Elegí mirar bien. Atención Comunidad. Atención Comunidad. El dengue se previene. Hoy te compartimos las acciones más importantes para mantener a tu familia y a tu comunidad protegida. Escucha con atención. 1. Eliminar cualquier recipiente que acumule agua. Recuerda, los mosquitos ponen sus huevos en agua estancada. Vacía cubetas, macetas y todo elemento que pueda acumular agua al aire libre. 2. Cambia el agua de floreros y bebederos cada 3 días. No le des oportunidad a los mosquitos de reproducirse. 3. Usa repelente de mosquitos. Protege tu piel, especialmente al amanecer y al atardecer. Es cuando más pican. Siguiendo estas sencillas acciones, proteges a los tuyos. Al dengue, lo frenamos juntos. Es un mensaje de la Municipalidad de San José. Fran, recién entré a tu cuarto y la verdad me alegró tanto lo que vi. Me encanta saber que te divertís, pero sin dejar de cuidar lo que tenés. Uno piensa que a tu edad siempre vas a estar dando la nota con algo. Y al final veo esto. Está impecable lo que haces. Qué bueno que te cuides y disfrutes. Sabés que estamos acá para hablar y seguir aprendiendo juntos. Consejo Publicitario Argentino y Urba José Saboredo Negocios Inmobiliarios Venta, Alquiler, Tazaciones y Loteos El lugar que soñas existe. Queremos ayudarte a encontrarlo. José Saboredo Negocios Inmobiliarios 3447 40 71 48 www.josesaboredo.com.ar ¿Te gustan las publicidades que estás viendo? El anuncio de tu empresa puede estar acá. ¿Estás listo para subir de nivel? Comunicate 3447 46 76 54 Canal 5 Elegí mirar bien Luego de estos avisos comerciales Continuamos con Edición 5 Voces y Noticias Todo el deporte y la actividad de los clubes Está en Edición 5 Voces y Noticias Tercer tiempo deportivo ¡Gracias! 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 Bienvenido al segmento deportivo del día de hoy Bueno, vamos a estar charlando de algunas actividades que se van a estar haciendo y desarrollando este fin de semana Como por ejemplo lo que va a ser el triatón ahí en Colón Esto va a ser por ahí por la costanera En donde se va a estar corriendo lo que es, obviamente, haciendo nado, haciendo ciclismo Y bueno, y también correr Así que bueno, todo esto con este triatlón entonces ahí en Colón Antes de eso, decirte que este segmento deportivo está oficiado por la gente de Sabores Nuestro Que está en la Valle y Mitre, nuestra ciudad, acá en San José con toda la gastronomía Y también lo tenemos en la cantina de Club Pescadores de Pueblo Lievie También están la gente de Sabores Nuestro con no solamente restaurante Y no también lo que es todo en produría para que vos vayas y pases un día sensacional ahí En lo que es en Pueblo Lievie La verdad que están bárbaras las playas Bueno gente, decíamos, Fautino Marzó charló con nosotros de lo que va a ser entonces este evento Esto va a ser el domingo 10 de noviembre a las 9 de la mañana Lo escuchamos, que Fautino nos decía lo siguiente Se viene algo muy lindo para lo que va a ser este fin de semana En lo que respecta acá en nuestra, acá en el río Uruguay Así que vamos a charlar con Fautino Marzó que nos va a contar un poquito de lo que va a tratar del triatlón Que se va a estar haciendo como decíamos acá en Colón Y ya con más de 160, 170 inscritos ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Fautino? ¿Cómo estás, Fernando? Muchísimas gracias primero que nada Y sí, la verdad que bueno, muy contento porque vuelva a la zona este deporte Más específicamente lo que va a pasar este domingo Es que viene la primera fecha del circuito provincial de triatlón a Colón Después de la ausencia el año pasado Ya hace varios años que se viene haciendo Bueno, el año pasado no estuvo la fecha Y este año se retoma Así que bueno, la verdad que muy contento desde mi lado Como deportista y profe que pueda volver a la zona Este deporte que no sé si es poco conocido Pero sí es muy emergente Por suerte se está empezando a ver cada vez más Pero necesita este impulso de las carretas Así que muy contento Exacto, vos sabés que bueno, yo te iba a decir Más allá de que vos sos joven y demás Pero yo creo que en los últimos 10 años es tremendo lo que viene creciendo Lo que es el triatlón De hecho, había gente que ni en sus pensamientos tenía caminar, trotar Y hoy hay mucha gente que ya está convirtiendo En los temas que es carrera En algunos casos natación En otros temas pedetrismo Yo creo que ha crecido muchísimo Y bueno, y ahora empezando también Mucho lo que ha crecido en estos del triatlón Que antes por ahí no se veía, ¿no? A este nivel, digo No, tal cual, tal cual ¿Cómo decís vos? Más que nada por el hecho, creo yo De que la gente se empieza a animar de a poco, ¿no? Por ahí al no hacer nada Un evento como este Y al como era antes Incluso cuando yo arranqué Tenías que irte lejos El decir, bueno, voy a hacer una carrera de esta Implicaba Tomar la decisión con tiempo Ver a dónde te ibas a correrla Y bueno, por eso digo que está tan lindo que venga la zona Porque bueno, ya la decisión Deja de lado eso de No tengo que decidir dónde correrla No me tengo que hacer un viaje Es simplemente correr un evento que viene a la ciudad Obviamente que conlleva una preparación Pero es como que es un pasito más fácil Que pone para que la gente local se anime, ¿no? Yo tengo bastantes deportistas que Por ahí venían entrenando No triatlón Y al enterarse Que van a estar A la fecha y tal Entonces aquí te dije, bueno Es en Colón Es el momento de probar Así que eso está hermoso también Claro, claro Escuchame, Fauti Bueno, otra de las cosas Que te iba a decir Vos estás enseñando por acá Cómo puede ser la gente para contactarte En caso que quiera empezar Con esta actividad tan linda Así es Mirá, yo de la manera que trabajo Es como por así decirlo Una modalidad híbrida Yo tengo un equipo de entrenamiento FM Team Nos llamamos Y durante la semana Lo que hacemos es por ahí trabajar Mediante planificaciones de a distancia O sea, nos ponemos en contacto Y yo por ahí mando Y paso los entrenamientos Y ahora que se viene la época linda En verano Lo que hacemos es Los domingos Nos solemos juntar en Colón Que es Aprovechamos el mismo circuito del tría Nos juntamos a hacer Lo que le decimos Entrenamiento de transiciones Que es básicamente Entrenar como un mini triatlón Hacemos las tres disciplinas Y como para ya ir probando Esos entrenamientos que hacemos Si bien los organizo yo como el equipo Son completamente libres Y gratuitos Así que todos los que quieran probar Algunas de las tres disciplinas O las tres Porque no es necesario Ya probar de una a las tres Pueden ir a nadar Y andar en bici Claro Se pueden sumar Los domingos Domingo de por medio Estamos haciendo En la costanera de Colón A las ocho horas A las ocho de la mañana Estos entrenamientos Como digo Son libres Así que se contacte conmigo Y bueno Más que invitados Están a participar Y probar Exacto Fautino Otra de las cosas ¿Cuánto es la duración Digo de tiempo completo Entre las tres actividades Que tenés que hacer En el triatlón? Mirá Un poquito de contexto Para el que no esté Tan al tanto El triatlón El más corto Que va a ser en este caso El que va a ser El que va a ser En Colón Que se llama Sprint Consta de 750 metros De natación En el río Luego Son los 20 kilómetros De ciclismo Y último Los 5 kilómetros Corriendo De carrera a pie Más o menos Por así decirlo El que gana O sea La carrera El primero Llega entre una hora Una hora Dos minutos Y bueno Puede demorar Hasta una hora y media Por así decirlo El último Una hora y cuarenta El rango de tiempo Está entre esos Entre esos tiempos Pero bueno Si se lo toma tranqui No es Tiempos mucho mayores A lo que por ejemplo Vemos en una carrera De 10 kilómetros Más o menos Lo mismo Habitualmente Esto Porque este es Sprint Como decías vos Habitualmente ¿Cuáles son La distancia Y los recorridos? ¿De cuántos kilómetros? Mirá Los más comunes En esta zona Son Sprint A lo sumo Se ve por ahí El estándar Que es el doble Un kilómetro y medio Nadando 40 en bici Y 10 corriendo Pero suele ser Sprint El más común Y que también está bueno Para esto de sumar gente Buenísimo Autino Toda la suerte Y bueno Lo invitamos a todo Entonces Este domingo A partir de qué hora Ahí en lo Bueno lo que es En el En el Piedras Coloradas Ahí de Colones Ahí en esa zona Donde van a estar Así es El domingo de mañana Se va a estar desarrollando La larga es a las 9 Así que bueno Igual si se quieren acercar A mirar Por ahí tengan cuidado Que la costanera Va a estar cerrada Pero más que invitados Están a mirar Lo que es el evento A lo largo de toda La costanera de Colón Que va a estar hermoso Fautino Éxito y suerte Dale Muchísimas gracias Fernando Y si me dejas por último Puedo dejar mi numerito Así cualquier cosa Me contacten ¿Cómo que no? Mi número es 3447 50 21 42 Cualquier duda que tengan A su disposición Para que me contacten Muchas gracias Fernando Siguiendo entonces Con lo que es El segmento deportivo Tenemos que hablar También ahora Del fútbol femenino Que se va a estar jugando Este fin de semana Playoff Y también Copa Desafío Así que entonces Fútbol femenino Con los siguientes partidos SAU se va a jugar Con el CAVE Estamos hablando De que El torneo Playoff Nuclea obviamente A los 8 mejores equipos Clasificados En la tabla anual Comenzando Desde los cuartos De final Además Los otros equipos Jugarán La Copa Desafío En la cual Tiene un equipo libre El cual se sumará En la siguiente instancia Para Emparejar Digo Los cruces Solo resta saber Como decíamos En qué Lugar O cuál será El escenario A jugarse Entonces la primera Fecha Perdón De los Playoff SAU entonces 13 horas Va a jugar con el CAVE San Jorge Lo va a hacer con Nievi 15-40 San José Lo va a hacer con Campito 18-20 Costa del Uruguay Con defensores de Colón 19-40 Y la Copa Desafío 14-20 Lo va a estar haciendo Liverpool y Estudiantes De 1 de Mayo Y 17 horas Santa Rosa Con Niapindá Entonces por la Copa Desafío Y Pecari Es el equipo Que va a quedar libre Esto es lo que respecta Entonces Al fútbol Femenino Esto es lo que respecta Al fútbol Femenino De nuestra De nuestra ciudad Y lo que se va a estar jugando Entonces este fin de semana Que es Veremos En qué cancha se juega Ahí teníamos entonces Lo que va a ser El fútbol Femenino De este fin de semana Y ya que estamos También en el fútbol Nos metemos En lo que es El fútbol rural De este fin de semana Teniendo en cuenta Que se va a estar jugando La final anual Entre dos grandes equipos Costa del Uruguay Que salió campeón En el Apertura Y la gente de Estudiantes De 1 de Mayo Que salió campeón En E-Clausura De hecho se va a jugar Justamente En la cancha De 1 de Mayo Esto va a ser el domingo A partir De las 5 de la tarde Pero Con lo que es el streaming Vamos a estar Transmitiendo este partido Y esto va a ser 16.45 Estaremos Con el streaming Entonces ahí De la radio De la 97.1 16.45 Estudiantes de 1 de Mayo Y Costa del Uruguay Entonces lo podés buscar Ahí La 97.1 Donde están todas las voces En el YouTube Ahí en el YouTube De la 97.1 Podés buscar Entonces este partido En el cual vamos a estar Relatando Y llevando adelante Esta gran final Anual Entonces De fútbol rural Entre estudiantes De 1 de Mayo En su cancha Frente al equipo De Costa del Uruguay Y el equipo De la curva Que también Tiene mucha ilusión De llevarte Por primera vez En su historia Llevarse Una copa anual Así que bueno Gran partido Ahí podíamos hablar Con los muchachos Con los muchachos Muy ansiosos De un lado Y del otro Tanto de Costa Como también De estudiantes De 1 de Mayo Eso gente Lo que teníamos Para el día de hoy Con lo que fue El segmento deportivo De Tercer Tiempo Volveremos Con más información El lunes Ahora quédese Con Edición 5 Voces y Noticias Este fue el segmento deportivo De Edición 5 Voces y Noticias Tercer Tiempo Deportivo Es momento De una pausa comercial En Edición 5 Ya volvemos Con más Voces y Noticias ¿Te gustan las publicidades Que estás viendo? El anuncio De tu empresa Puede estar acá ¿Estás listo Para subir de nivel? Comunicate 3447 46 76 54 Canal 5 Elegí mirar bien Nuestro primer Cyber Monday Continúa el Cyber Monday De OnCity Disfrutalo en hasta 24 Cuotas sin interés Con hasta 50% off Y envío gratis A todo el país En OnCity Atención comunidad Atención comunidad El dengue se previene Hoy te compartimos Las acciones más importantes Para mantener a tu familia Y a tu comunidad Protegida Escucha con atención 4 Coloca mosquiteros En ventanas y puertas Mantén los mosquitos Afuera Y a tu familia segura 5 Mantene tu patio limpio Corta el césped Y elimina hojas y ramas Que puedan acumular agua 6 Usa ropa de manga larga Y pantalones Cuida tu piel De las picaduras 7 La fumigación No es la solución Debemos eliminar Los criaderos De mosquitos Siguiendo estas sencillas acciones Protegés a los tuyos Al dengue Lo frenamos Es un mensaje De la Municipalidad de San José Que en Argentina Estamos pasando momentos difíciles Ya lo sabemos Pero también sabemos Que somos solidarios Que cuando una familia O un hermano No la está pasando bien Queremos ayudar Sabemos que nadie Se salva solo Y por eso confiamos Que reforzando el trabajo Con cada una de las comunidades De nuestro país Vamos a poder salir adelante Este año Tu solidaridad Es esperanza Sumate a la colecta anual De Caritas Donando hoy En caritas.org.ar Autoservicio Bouvier Es carnicería Es roticería Y los fines de semana También es parrilla Autoservicio Bouvier Una completa propuesta Para tus comidas De toda la semana Carnes Pastas Y cada fin de semana Parrilla a leña Vos hacé tu pedido Y recibilo en tu casa Con delivery sin cargo Agendate el CELU 1546 1977 O el 1547 9971 Autoservicio Bouvier La esquina del sabor Ahora con dos locales Para estar más cerca tuyo Centenario y Setur Y sucursal En Alviar y Avellaneda Con la recuperación de los recursos Generados en Termas San José Estamos contribuyendo Para que diferentes obras Lleguen a cada barrio De la ciudad El cordón cuneta De barrio San Miguel El asfalto De avenida Perón De barrio El Brillante El recambio De luminarias Al sistema LED Y al reacondicionamiento De nuestros parques Y paseos Son algunas de las iniciativas Que se hacen Con fondos obtenidos Por la administración Del complejo Gustavo Bastián Intendente de San José Hacer para Crecer Hay algo que necesito decirte Esta relación No funciona No es bueno para mí Estoy rompiendo con ti No es mío Es tú Estaba dependiente Y siempre está ahí Para mí Incluso Cuando yo estaba En mi peor Pero No me di cuenta Lo daño Estaba 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 No solo para mí, pero para otros, también. Estás sufocando a mí. Estamos no más compatibles. Además, hay otra cosa. I met alguien más. Estoy respetada en el público. Estoy haciendo amigos. Me siento que puedo respirar. Esa es la forma que me merece ser tratada. ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te necesito! ¡Porque tengo otra opción! Y es una relación saludable. ¡No te pierdas! 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 de ese año. Pudimos dialogar en primer lugar sobre los puntos que nos habían provocado desacuerdos al acercar posiciones y bueno, intercambiar allí y poder llevar nosotros la propuesta que bueno, ha sido tomada por las organizaciones para discutirla en sus bases y alcanzarnos una respuesta en los próximos días. Esto fue Noticias Entre Rianas, en edición 5 Voces y Noticias Es momento de una pausa comercial en edición 5. Ya volvemos con más Voces y Noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestro primer Cyber Monday! Continúa el Cyber Monday de OnCity ¡Suscríbete al canal! 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 Mercado Nacional. En la zona encontrarnos en Nadiza, El Mayorista, Doña Dora y El Rincón Sanducero. En Concepción del Uruguay, El León Mayorista. Visita nuestra web www.fábricaelrey.com.ar ¿Te gustan las publicidades que estás viendo? El anuncio de tu empresa puede estar acá. ¿Estás listo para subir de nivel? Comunicate. 3447-4676-54. Canal 5. Elegí mirar bien. Hola, hija. Qué sorpresa llegar a casa y encontrarme con esto. No sabés lo lindo que es ver que lo que hablamos dejó huella. Porque a veces es difícil, ¿viste? Uno piensa que puede sonar raro, pero esto demuestra que podés pasarla bien, cuidando lo importante. Qué bueno que te cuides. Consejo Publicitario Argentino y UFBA ¡Nuestro primer salver mande! Continúa el Cyber Monday de OnCity. Disfrutalo en hasta 24 cuotas sin interés con hasta 50% off. Y envío gratis a todo el país en OnCity.com Luego de estos avisos comerciales, continuamos con Edición 5 Voces y Noticias. Y compartimos los datos del tiempo en la ciudad de San José. Nos espera para este viernes 8 de noviembre, Día del Empleado Municipal. Les deseamos feliz día. 12 grados de temperatura mínima con máxima de 26 y el cielo algo nublado. Día ideal para que puedan celebrar entonces los y las empleadas municipales. Para mañana sábado mínima de 13, máxima de 29 y el cielo que estará parcialmente nublado en nuestra ciudad. Compartimos la altura del río Uruguay, puerto de Concordia, 3 metros 36 con aguas en creciente. En el puerto de Colón, 2 metros 18 con aguas en bajante el río Uruguay. Y en Concepción de Uruguay, en el puerto de la histórica, 2 metros 12 con aguas en creciente. Esos son los datos que suministra la Prefectura Naval Argentina respecto de la altura del río Uruguay. Datos del tiempo. Un servicio posible gracias al Servicio Meteorológico Nacional y la Prefectura Naval Argentina. Esto fue Edición 5. Voces y Noticias. Una producción de Canal 5. Un servicio para sus abonados y la comunidad de San José. Atención comunidad. Atención comunidad. El dengue se previene. Hoy te compartimos las acciones más importantes para mantener a tu familia y a tu comunidad protegida. Escucha con atención. 1. Eliminar cualquier recipiente que acumule agua. Recuerda, los mosquitos ponen sus huevos en agua estancada. Vacía cubetas, macetas y todo elemento que pueda acumular agua al aire libre. 2. Cambia el agua de floreros y bebederos cada 3 días. No le des oportunidad a los mosquitos de reproducirse. 3. Usa repelente de mosquitos. Protege tu piel, especialmente al amanecer y al atardecer. Es cuando más pican. Siguiendo estas sencillas acciones, proteges a los tuyos. Al dengue, lo frenamos juntos. Es un mensaje de la Municipalidad de San José.